un jazz es bien porque así uno se relaja el cuerpo uno necesita media hora diario de ya que tú te pasas de sanidad oye aquí estamos relajadamente después de un día de trabajo el patrón nos pagó temprano y mañana otra vez no va a pagar mañana hay rombo para mañana otra vez mañana tenemos planeado trabajar duro para que vuelva y nos paguen de nuevo y no me importa lo que no ustedes lo que están envidiosos porque no están aquí comentar algo malo la pregunta es que buscan tres hombres yo lo que sé que hay un chorrito que me está en mala parte que me está en una cosquilla de y después que hay ese vídeo en mala mano bebiendo rombo y tres hombres metió un jacuzzi adiós típicos dominicanos yo espero que la carne no se esté quemando yo veo un fuego de aquí yo creo que no se puede tapar de la caña no pero es un diablo